Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefon, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En esta Junta de Gobierno se ha hecho una transferencia de fondos a la Sociedad Municipal Urban, que es una sociedad 100% municipal y, por tanto, hay que transferir esos fondos para su funcionamiento ordinario. En este caso, 98.800 euros. Se ha aprobado también un convenio urbanístico de gestión para el desarrollo de una unidad de ejecución número 2 en la zona de la Raval. También una aprobación inicial de modificación del proyecto de reparcelación en parcelas del Polígono Sur, promovidas por particulares. Vinculado a ello también una modificación número 4 del plan parcial del sector 1 en el Polígono Sur. Como digo, son modificaciones urbanísticas, en este caso promovidas por particulares, por constructores que están en estos momentos ejecutando obras en la zona. En esta Junta de Gobierno se aprueba también sacar a licitación el contrato para el suministro de material eléctrico del Ayuntamiento de Teruel. Un contrato estimado en 76.750 euros al año y va incluido y que, bueno, pues forma parte del funcionamiento ordinario del Ayuntamiento el tener una empresa suministradora para todo el material eléctrico que se necesita. Pero me gusta destacar también ese importe, esos 76.750 euros al año en material eléctrico, porque en base a estas partidas, pues muchas veces se va consumiendo el presupuesto municipal y a lo mejor es algo que se desconoce más, pero que son partes importantísimas del funcionamiento y del día a día del Ayuntamiento de Teruel. Por otra parte, hemos impuesto una penalidad a la empresa que hizo la reconstrucción del muro y las laderas del Cerro de los Alcaldes por retrasarse en la obra. Esta obra, como todo el mundo recordará, debido a unas tormentas, el Cerro de los Alcaldes tuvo unos desprendimientos de terreno y el Ayuntamiento redactó un proyecto y ejecutó la obra. La obra del Cerro de los Alcaldes fue terminada el 3 de octubre del 2020, pero había habido un retraso de 46 días naturales imputables a la empresa y por ese retraso se le ha impuesto una sanción de 2.243,28 euros, como digo, una sanción por haberse retrasado en la ejecución de la obra. Por otra parte, se han extinguido contratos que habían transcurrido ya los 12 meses de garantía, tenían todos los informes favorables y por tanto se procede a darlos por extinguidos y también se ha abonado a la empresa de transportes la subvención por los bonos de jubilados y personas con discapacidad correspondiente al último trimestre del año 2020 y que son 6.400 euros con 88 céntimos. Hasta aquí lo que es la Junta de Gobierno y a partir de ahora estoy dispuesta o abierta a cualquier tipo de preguntas sobre los temas que he explicado o sobre cualquier otro. En más, con el tema del Polígono Sur, bueno, estos dos son casos de particulares, pero ¿cómo va el tema de las obras? ¿Cuándo se va a poder sacar a licitación los trabajos para acabar la urbanización? Bueno, pues la verdad es que todo lo que tiene que ver con el Polígono Sur conlleva siempre un intenso trabajo. Tenemos en estos momentos el proyecto aprobado y estamos trabajando para poder hacer la licitación de esa obra del Polígono Sur cuanto antes. Ahora estamos cotejando todas las cuotas que tienen que pagar los particulares. Recuerdo que la urbanización del Polígono Sur, el Ayuntamiento le corresponde una parte como propietario, pero lo pagan los particulares que suelen ser casi todos, en este caso ya promotores, y que son los propietarios del terreno. Se está haciendo ese trabajo para ver las cuotas que hay que girar a cada uno de ellos y yo espero que no se nos demore mucho en el tiempo y poder sacar a licitación el Polígono Sur cuanto antes. Tu bar en San Julián se llama Casa Vicente. Ven a vernos y prueba nuestros almuerzos, nuestras tapas y, por supuesto, nuestras hamburguesas. Si conoces nuestra carta, repetirás. En Rambla San Julián, 37 de Teruel. Casa Vicente Bueno, se aprobó un modificado que fue expuesto al público. Ahora, como estoy hablando de memoria, no recuerdo la fecha, pero fue justo antes de Navidades, creo que en diciembre fue expuesto al público y se ha finalizado esa exposición sin que se hayan presentado reclamaciones, dato que no tengo en este momento, pero que podemos facilitar. Después habría que volver a buscar financiación porque al ser una obra que se ha retrasado y que ha tenido que modificar el proyecto, la financiación decae y deberíamos volver a buscar esa financiación para el puente de la equivocación. Y también, por supuesto, sería fundamental saber si la empresa adjudicataria estaba dispuesta a continuar con la obra. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. En primer lugar, tengo que decir que la oposición en este ayuntamiento suele ir con retraso y siempre por detrás del equipo de gobierno. Porque existe un plan de vialidad, pero es cierto que no tenemos un gran... No estaba redactado un plan para grandes nevadas, pero el equipo de gobierno ya anunció, mucho antes de que se pronunciara la oposición, que con toda la experiencia acumulada de estos días, y cuando digo no había un plan redactado, aprobado por el Pleno, pero sí había un plan en los servicios municipales y, por tanto, que con toda esta experiencia acumulada durante estos días, y tengo que recordar que fue la mayor nevada en 50 años, se iba a proceder a redactar un plan específico para grandes nevadas. Por tanto, es que nosotros, como equipo de gobierno, ya nos pronunciamos en boca del concejal de limpieza de infraestructuras. Las propuestas del equipo, perdón, las propuestas de la oposición han llegado después y a remolque. Por tanto, como digo, nosotros esa iniciativa ya la habíamos tomado porque se ha hecho un gran trabajo por parte de los servicios del Ayuntamiento de Teruel. Yo lo he reconocido ya muchas veces, pero no me canso de hacerlo. Los trabajadores del Ayuntamiento de Teruel durante toda Filomena han estado trabajando los siete días de la semana, doblando turnos y haciendo una labor extraordinaria de la mano también de muchos buenos profesionales, pequeñas empresas y autónomos de la ciudad de Teruel que el Ayuntamiento contrató. Mi agradecimiento a todos ellos y también a todos aquellos vecinos que se limpiaron la puerta de su casa, como hacían nuestros abuelos, como se hace en los países del norte de Europa hoy en día y que contribuyeron también de esa forma a mantener limpia la ciudad. Insisto, nosotros ya anunciamos que se iba a hacer ese protocolo y por tanto ya llega tarde la oposición. No, no porque ese trabajo tiene que encargarse, redactarse y aprobarse. Entonces, yo espero, como digo, ha sido mayor nevada en 50 años, no creo que volvamos a repetir en los próximos meses una nevada de esas características, pero en cualquier caso, nosotros sí que tenemos los protocolos. Lo que queremos es ponerlos en un documento que sea público para que todo el mundo los conoce. Y respecto al otro tema, que era la dimisión de Anabel Jimeno, bueno, es una decisión absolutamente vinculada a su vida personal, por tanto, no tengo nada que decir. Desearle a Anabel Jimeno lo mejor, como digo, en su vida personal, desearle lo mejor, agradecer las aportaciones que ha podido hacer desde la oposición y cuando corresponda daremos la bienvenida al nuevo concejal. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Bueno, bueno, pues yo creo que ese tipo de vocabulario que utiliza Espacio Municipalista, Podemos, de usurpar, etcétera, es muy propio de la izquierda más radical, pero no es así. Aquí lo que se hace es trabajar, trabajar desde distintos órganos. Hay órganos que están establecidos en un reglamento en el ayuntamiento y hay otros órganos que no tienen un reglamento. Pero como la propia Junta de Portavoces, en la cual participa Espacio Municipalista, trabajamos habitualmente y no tiene un reglamento establecido al respecto. Por tanto, creo que son unas declaraciones desafortunadas, que solo buscan la confrontación. Y solo buscan la confrontación e intentar echar barro sobre una gran labor que se está realizando en este ayuntamiento de la mano también de todos los agentes sociales que nos están ayudando a tomar las mejores iniciativas para que la economía de Teruel vuelva de alguna forma, no iba a decir a repuntar, no sé si a repuntar, pero por lo menos vuelva a revitalizarse esa economía de Teruel. Por tanto, el ayuntamiento, los agentes sociales, estamos haciendo todo lo posible para mejorar la economía de la ciudad, mientras otros solo se dedican a poner palos en las ruedas o a preocuparse de cómo se llaman las cosas. A mí me preocupan mucho más los resultados y los resultados son buenos. Hace poco, muchas empresas de Teruel pudieron tener ayudas para hacer contrataciones, tanto temporales como contrataciones fijas. Eso es lo que a mí me importa, que el ayuntamiento de Teruel ayude a crear empleo. Lo demás creo que son fuegos artificiales.